Nosotros ingresamos una entrada, obtenemos un resultado, pero para la mayoría de nosotros que no sabemos de los sistemas de inteligencia artificial o que no tenemos la capacidad técnica para entendernos, lo que pasa ahí en el medio es un misterio. Hoy en día ya entramos a Netflix, entramos a Amazon, lo que sea, y prácticamente ya lo que queremos comprar medio que a veces ya nos sale luego como promoción o inclusive lo que nos va a interesar consumir ya nos sale ya en un primer pantallazo. Bueno, todo eso es la interconexión. Es importante romper con este mito de la inteligencia artificial como algo mágico y como algo infalible, sino empezar a ver justamente dónde están las flaquezas o las fallas que puede tener esta tecnología, porque algo muy importante es que todos los errores que puede tener esta tecnología se traducen en discriminación, se traducen en violaciones de derechos humanos. Así como cuestionamos este concepto de la inteligencia, también podemos presentar si las computadoras pueden ser o no capaces de realizar arte y es un poco en lo que estamos investigando. ¡Gracias!